una musulmana que ayuna cuando está embarazada y con pérdida de sangre pregunta ayuné el mes completo de ramadán pero pienso que muy probablemente mi ayuno no sea válido porque estaba embarazada y tenía sangrados ahora mi salud no es buena y no puedo ayunar si mi ayuno no fue válido que debo hacer respuesta alabado sea Allah si una mujer ayuna y está embarazada entonces su ayuno es válido porque el sangrado que experimentan mientras está embarazada no se considera como menstruación o ni faz ya que su hijo aún está en el útero esto no se considera menstruación porque en la mayoría de los casos las mujeres embarazadas no menstruan de acuerdo al punto de vista de quienes dicen que la mujer embarazada puede menstruar ellos estipulan que el sangrado debe ocurrir en el periodo usual previo de su ciclo si has encontrado que no estaba claro qué tipo de sangrado tuviste y parecía diferente a un ciclo menstrual que hayas experimentado antes del embarazo entonces es un sangrado irregular y tu ayuno es válido no debes en tal caso reponer tus días de ayuno alabado sea Allah porque el sangrado que aparece durante el embarazo es usualmente irregular y se incrementa o decrece surge más tarde o más temprano que un ciclo menstrual habitual varía entonces no debes prestarle atención pero si asumieramos que el sangrado era igual al de un periodo menstrual regular entonces alguno de los eruditos dicen que esto es menstruación debes de tener el ayuno en las oraciones este fue el punto de vista de algunos eruditos algunos otros sabios sostienen el punto de vista de que aún el sangrado que se presenta como un ciclo menstrual regular se considera que ella no está menstruando porque está embarazada este es un punto de vista bien conocido entre los eruditos pero en la mayoría de los casos el sangrado que la mujer embarazada experimenta cambia no permanece igual todo el tiempo y de acuerdo a todos los eruditos esto no cuenta como menstruación y no se le debe prestar atención por lo tanto tu ayuno y tus oraciones durante este tiempo son válidos teniendo en cuenta esto debes protegerte con una pieza de algodón o algo similar y realizar la ablución menor para cada oración entonces cuando el tiempo para cada oración comienza debes realizar la ablución y rezar con esa ablución aún si todavía tiene sangrado porque es el mismo caso que quien tiene incontinencia urinaria o la mujer se sufre sangrados vaginales no menstruales y que no está menstruando este sangrado irregular no afecta sus oraciones ni su ayuno pero debes higienizar tus partes privadas después y luego realizar la ablución menor antes de cada oración de acuerdo a la situación si juntas las oraciones del mediodía y la de la tarde y las de en lo caso y de la noche como el profeta que la paz y las bendiciones de alá sean con él enseñó a algunas de las mujeres de su tiempo si realizas una ablución mayor para la oración del mediodía y otra para la del ocaso y la de la noche para higienizar te y sentirte mejor esto está bien porque el profeta que la paz y las bendiciones de alá sean con él aconsejó a una de las mujeres que tenía sangrados no menstruales que hiciera esto fin de la cita del jeje de las 10 nuevas que la tenga misericordia de él